La madre de todos los larenses, nuestra divina pastora visitó las instalaciones del edificio rectorado de la UCLA recientemente para bendecir a quienes hacen vida en nuestra alma mater. En medio de oraciones y alabanzas fue recibida por estudiantes, docentes, trabajadores y sociedad civil del Estado Lara como símbolo del amor que profesa la comunidad universitaria. En el acto de recibimiento hizo acto de presencia el capellán universitario, el artista plástico Eduardo Urbina Ortiz, docente de la UCLA, autoridades universitarias y representantes estudiantiles quienes expresaron su amor por la divina pastora. Con alegría, con mucho gozo, pero también con mucha esperanza en esta oración que todos elevaremos juntos por la justicia y la paz en nuestro país. Pondremos en manos de la Santísima Virgen también a nuestra universidad, a sus jóvenes, al personal obrero, administrativo, a todos los que hacen vida universitaria para que juntos también contribuyamos en la formación de una sociedad más justa, más humana, más fraterna, más solidaria, donde todos nos respetemos, donde se respete la diversidad, la diversidad en la unidad, para que la diversidad sea para el servicio, en el modo de pensar, en el modo de vivir, cada uno el llamado que Dios le hace en lo que se refiere al servicio a los hermanos. Y también le vamos a encomendar a la Virgen en este día especial la situación de nuestro país para que en medio de la aplicación también de la justicia en el sentido propio de la palabra obtengamos como fruto la paz. El país está reclamando una paz, pero para que haya paz tiene que haber justicia. Este es por tercer año que la universidad pone esta responsabilidad en mis manos. Hace dos años se le entregó la corona a la divina pastora como tal a la imagen. El año pasado se le entregó en el callado y este año por petición del rector se ofreció a realizar la corona del niño. Para mí es un reto porque no soy orfebre como tal, lo mío es trabajar repujado, tanto en aluminio, estaño y plata, pero a nivel de cuadros más que todo. Pero bueno, uno acepta el reto porque es la casa de estudio donde uno es egresado y uno siempre tiene el sentimiento universitario en el corazón. Al finalizar este hermoso acto de recibimiento, los estudiantes trasladaron en hombros a la divina pastora a la parroquia Claret, haciendo peticiones especiales por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y por Venezuela.